Yo tengo un gato muy chiquitito con sus solejas y sus raditos Si alguna niña me lo quiere ver, llévasse por mi casa y se lo enseñaré Ay, qué gato tan cochino, ay, qué gato tan marrano Te lo voy a acariciar y me gomito en la mano Quiero que me digas, madre, que me hagas una seña Qué clase de bicho es el que mi novio me enseña Tiene lápiz muy finita y la cabeza pelada Dicen que caza conejos y yo digo que es verdad Yo tengo un gato muy chiquitito con sus orejas y sus raditos Si alguna niña me lo quiere ver, llévasse por mi casa y se lo enseñaré